Vamos a hacer una demostración. Lo que Rosa va a hacer es colocar con golpecitos para minimizar el espacio de las ojeras debajo del ojo. Va a ser también bueno para las arrugas en la frente en el palo de gallo. Este es el término corto. Si van a una noche de vista de salida o una reunión social y quieren lucir excelentes utilizar este producto con RENIC van a tener efectos de largo plazo, además. Toma uno o dos minutos. Para ser efectos. Es necesario secarlo. Es necesario secarlo. Gracias. 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 ¡Gracias!